Que hundas amigos, sean bienvenidos a este nuevo tutorial ¿Qué impuestos se pagan en El Salvador? Bien, si eres extranjero, si vives en otras regiones Este tutorial tienes que escucharlo hasta el final Te puede servir si quieres invertir, si quieres venir a El Salvador Este es un excelente tutorial Bien, el primero, ¿Cuáles impuestos pagamos en El Salvador acá? Tener presente que este tutorial es de carácter informativo Al 2023 nosotros pagamos los siguientes impuestos Impuestos al valor agregado, llamado IVA El porcentaje que se pagan por comprar productos es el 13% Dígase productos comestibles, productos de ropa Y entre otros elementos que se utilizan día a día Ese es el primer impuesto Aquí te muestro un ejemplo Digamos que compramos un par de zapatos en 50 dólares Por .13 son 6.50 el IVA El total a pagar son 56.50 Y así, de esa manera El otro impuesto que utilizamos Bien, primero no olvides suscribirte a este canal El 2 se llama impuesto sobre la renta Este impuesto, también decirlo, que depende Si es para personas o empresas Podemos decir que para personas De una manera rápida y sencilla Porque hay muchas cosas que ver Podemos decir que está entre el 10, 20 o 30% Y para empresas ronda entre 25 y 30% Dependerá Hay varias cosas ahí Acá podemos observar Aquí he puesto algunos ejemplos Ejemplos no he colocado Porque estructurarlo pues En el canal puedes encontrar Otros ejemplos más detallados Sobre dichos temas No olvides suscribirte Y acá los puedes encontrar En el número 3 Impuesto a la transferencia de bienes raíces Este impuesto aplica Sobre la base Cuando se vende o se compra Se vende, en este caso El que estamos comprando inmuebles O propiedades Si vamos a vender un inmueble Este radica sobre cierta cantidad Que es el 3% Sobre 28.000 dólares Por ahí hay un porcentaje Hay una ley Que podemos buscar Y yo he hecho ejemplos acá Que pueden encontrar ustedes también Sobre esa base También tenemos impuestos municipales Acá Depende del municipio Podemos encontrar entre 5 dólares 10 dólares 15 dólares O más dinero Sobre el impuesto que se cobra Cada alcaldía en este caso Ahí puedes revisar esa parte También aquí les he colocado Otras contribuciones especiales En algún momento nosotros Llegamos a pagar sobre tecnologías Sobre la seguridad también Y otros elementos que Que se pagan también En unas fechas especiales Digamos O dependerá del contexto Pago sobre premios 5% sobre la ganancia obtenida Digamos Aquí les pongo un ejemplo Sobre si ganamos una lotería Y digamos que ganamos 1.000 dólares Sobre esos 1.000 dólares Nosotros pagaremos el 5% Que en este caso son 50 dólares Y el total a recibir son 950 dólares También tenemos cuotas De empleados Otro tipo de impuesto Digamos O una contribución De este carácter Ya a las personas que trabajan Pues se les cobra el 3% Respecto al seguro social Y el patrón no paga 7.5 De este Por el empleado Ahí pueden chequear En este canal Más detalles Sobre dichos temas Cuotas de AFP Ahorita solo estoy mencionando Porcentajes 7.25 Empleado El paga 8.75 El empleador 8.75 Y también tenemos Sobre importaciones Del 0 al 15 O el 20 O más porcentajes Y productos diversos O impuestos diversos Digamos Por transferencias Ya sean Estas nuevas cuestiones De YouTube Y que cobran porcentaje No directamente El Estado Pero se paga Un cierto porcentaje Tener presente eso Y exentos Que no se pagan Impuestos Sobre dichas operaciones Aquí podremos Mencionar Comprando Libros O algún producto De carácter educativo Eso no tiene Está exento De IVA Ven amigos No olviden suscribirse Espero les sirva Este